San Matías 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 Eso Y qué bonito, qué bonito Matías Romero Y nos vamos bailando este bonito sol regional Todo el mundo bailando Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Reina eres de mis ojos la luz Virgen que del cielo descendió Dios envió tu fulgor para mí Y guardó tu morada en mi corazón Mirar a la gente que se asombrará Cuando estés bailando conmigo este sol Este sol carencioso y alegre Los pies cosquillean al verte bailar Mirar a la gente que se asombrará Cuando estés bailando conmigo este sol Este sol carencioso y alegre Los pies cosquillean al verte bailar Amor de la noche No es ese sol que no se asombrará ¡Bonito, bonito! ¡Festividad es un honor a San Matías Apóstol en este año 2020! ¡Presente a los grandes amigos de Fiesta Media! ¡A un segundo momento! ¡Al centro de la pista! ¡A bailar! ¡A un segundo momento! 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 ¡Guíate bien! 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 ¡Gunto bailando! ¡Vamos al centro de la misa! ¡Para bailar, para gozar! ¡Gracias! 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 Soy director musical Martín López Marúa Donagín Oaxaca presenta en esta tarde en el Salsalto Miguel Ángel Rana López ¡Gracias! 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 ¡Tolú! ¡Tolú! Continuamos, mi gente bonita A seguir vinando, a seguir disfrutando En esta hermosísima tarde de fiesta ¿Qué les pasa, mi gente? Queremos verlo bailando, disfrutando Gozando en la cumbia en esta tarde Por eso te enviamos rápidamente Este bonito tema Escala ¡Cuatro y cuarenta! ¡Goro! Y queremos ver a todo mundo bailando De las viejitas, pero bonitas Pa' que no bailes, Matías Romero ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Y ha transformado por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Está en la fama, baisa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Le gustan los bailes y es muy atrevido Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero de a montón ¡Seguro está allí! ¡Eso! ¡Adiós, Botana! ¡Ije! ¡Gósalo, gósalo, Surya! ¡Ramínez! ¡Volera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Y ha transformado en su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene irse pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Está en la fama, baisa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Le gustan los bailes y es muy atrevido Este bailador tiene corazón Es enamorado pero de a montón ¡Eso! ¡Seguro! 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 ¡Y otra vez! ¡Seguro, qué bonito! ¡Seguro! 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 Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Está en la fama, baisa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Le gustan los bailes y es muy atrevido Este bailador tiene corazón Es enamorado pero de a montón ¡Mamá! 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 Y se baila rey, que sabroso Hoy es hoy, que sabroso S.B. 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 S.B ¡Gracias! 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 ¡Se baila! ¡Sabroso! Es la coca leja, la negra tamborera Con sus dulces notas, que alegra el alma entera Es la coca leja, la negra tamborera Con sus dulces notas, que alegra el alma entera Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa, que la mar está cerca Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa, que la mar está cerca ¡Vaya Víctor, dale guía! ¡Que me siento de ti! ¡Viste a la playa! ¡Se baila! Se baila, sabroso Se baila, sabroso Es la coca aleja, la negra tamborera Con sus dulces notas que alegra en la alma entera Es la coca aleja, la negra tamborera Con sus dulces notas que alegra en la alma entera Quiero coca aleja, también coca aleja Vamos a la playa, que la mar está cerca Quiero coca aleja, también coca aleja Vamos a la playa, que la mar está cerca ¡Eso, eso! ¡Sabroso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y gózalo! ¡Mami! 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 ¡Mam! 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 Déjense un aplauso mi gente bailadora ¿Dónde están los aplausos en esta tarde? ¡Que viva San Matías Apóstol! ¡Viva! Mi faaban Así que vamos a bailar De los técnicos, de los carlas, de los 40 Cantinero, cantinero de Cuba Con amor, con amor Para ti Tiene en Cuba un sol Y una cantina Hecha de cana y ron Y agua marina El cantinero es Un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar La rebeldía La rebeldía Cuando va para el puerto Cuando va para el puerto Siempre se asoma Esperando el mensaje Esperando el mensaje De una paloma El mar El mar Dice a los vientos Más marineros cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe agua ardiente para olvidar. Por el Rosero Castellanos y Rosero Cuba. Y hasta luego para Churris. ¡Otra vez! Necesito ser amado para olvidar un pasado. No se puede olvidar si yo quisiera cantar, pero la pena me ahoga. La recuerdo a todas horas mi Cuba y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe agua ardiente para olvidar. No se puede olvidar. Seguro que sí. Para olvidar las penas, Matías Romero. No se puede olvidar. Vamos a olvidarte. ¿Qué opinas, Matías Romero? Estos temas, tú lo pediste, te complacemos. Vamos pilando. Escala. Cuántos cuadros están. Y son. Y ese amor. Y yo siento por ti. Tanto yo. Vaya Arturo Morales. Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se van. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Ese amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti, tú sabes si desprecias mi corazón. Es yo. Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se van. Y yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Ese amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida me enseña hoy. Que temo amar y sin reservas, pero rogar jamás. Y yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Ese amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás y sabrás. Que la vida me enseña hoy que debo amar y sin reservas, pero rogar jamás. Mujer, quiero decirte, yo te doy todo el amor que yo se enamoró, pero no comprendes mi pasión. Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz, pero no comprendes mi pasión. Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz, pero no comprendes mi pasión. Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a adorar Indomable, tú me vas a adorar Indomable Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a adorar Indomable, tú me vas a adorar Indomable Y con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, aplaudiendo, aplaudiendo y nos vamos bailando Indomable como suelen y nos vamos bailando Y eso es para todas las señoras hermosas Indomable como suelen Indomable como suelen y nos vamos bailando Indomable como suelen y nos vamos bailando Indomable como suelen Y ya la puerta es abierta Y el camino que otro dejó, lo tendré, lo llenaré con mi amor así Si me abre la puerta de su corazón, allí he vivido Si me abre la puerta de su corazón, allí he vivido El amor sí llegó al fin, por fin Soy feliz y es feliz usted, señora mía Mía, al fin, por fin, mía Mía, al fin, mía El amor sí llegó al fin, por fin, soy feliz y es feliz usted Señora mía, mía Mía, al fin, por fin, mía Y nos vamos Mía, al fin, mía 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 Y donde están las mujeres virgenes en esta noche con las manos arriba Sigue la pachaca, escala ya está tocando 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 Adiós compana En esta noche un ambientazo en esta hermosísima pieza Por eso rápidamente vamos a enviarles otro bonito tema Suena y dice, escala La mujer que yo amo tiene algo de niña La sonrisa ancha y tierna a la mirada Tiene las palabras de mil mujeres juntas Ella es mi loca parte, es mi loca vida Las mujeres que yo amo no le importan nada Pero cuando ama lo estremece todo Amiga incansable en busca de aventura Tiene manos tiernas, cálidas y doras La mujer que yo amo sabe que la amo Ella es de sus brazos y lo vivo todo Ella es mi motivo, es mi propio sol Ella me da caricias La mujer que yo amo no le importan nada La mujer que yo amo sabe que la amo Buena de siempre negro pero vuelve al nido La mujer que yo amo sabe que la amo Yo la quiero mucho dueña de mi vida La mujer que yo amo La mujer que yo amo Tiene algo de niña La sonrisa ancha y tierna a la mirada Tiene las palabras de mil mujeres juntas Ella es mi loca parte, es mi propia vida La mujer que yo amo no le temía nada Pero cuando ama lo estremece todo Amiga incansable en busca de aventura Tiene manos tiernas, cálidas y doras La mujer que yo amo sabe que la amo Ella es de sus brazos y lo olvido todo Ella es de sus motivos, es mi propio sol Ella me da caricias Hoy nadie me dio la mujer que yo amo La mujer que yo amo sabe que la amo Buena de siempre negro pero vuelve al nido La mujer que yo amo sabe que la amo Yo la quiero mucho dueña de mi vida Que yo amo sé que la amo Usted a traves ese mango Prrrrrito roja la voz 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 No se puede corregir a la captura obesa, para el boy que nace loca, jamás su trompo interesa. El extranjero se fue Simón, de donde en casa se le olvidó a que se remó. La plena forma de caminar, posaba falda, la punta, me haría un cartero. Venta la gente que unía el papá, por visitarlos y nadie sabe allá que el rol. Si tenemos que le hablo al pasar, le digo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, al boy que nace loca, jamás su trompo interesa. Se dejó llevar por lo que dice la gente, su padre jamás lo amó, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, al boy que nace loca, jamás su trompo interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer piponada. No se puede corregir a la naturaleza, al boy que nace loca, jamás su trompo interesa. A la mambo, al mambo riso, el mambo, el mambo, es para ti. No se puede corregir a la naturaleza, al boy que nace loca, jamás su trompo interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, al boy que nace loca, jamás su trompo interesa. ¡Alelelelele! Yo aguanto como un loco por el mundo Y sin ti yo no aguanto un segundo Si el que sabe dígamelo Ya si la miro por aquí o la miro por allá Porque la verdad es que la verdad es que no la encuentro Yo ya quiero que llegue ese momento Y que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Y que yo quiero que te vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Y que me lleves de besitos y mar Porque eres una de las que quiero yo Es que yo quiero que te vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Y que me lleves de besitos y mar Porque eres una de las que quiero yo Yo aguanto buscando por ti Yo aguanto como un loco por los siete manos Debajo de las piedras y en mi lugar Si el que sabe dígamelo Ya si la miro por aquí o la miro por allá Porque te olvido la noción del tiempo Y yo quiero que llegue ese momento Y que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Y que me des tu cariñito de amor Y que me lleves de besitos y mar Porque eres una de las que quiero yo Y que yo quiero que te vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Y que me lleves de besitos y mar Porque eres una de las que quiero yo Y que me lleves de besitos y mar 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 Bueme muy rico en esta canción, sabe mi ritmo en el corazón Mira esa morella y no está morada, siente en el baile y te invita Aún no se mueve con mucha emoción, que le gusta el baile es así tu perdón Y vamos a bailar ¡Algo! ¡Renajado! ¡Patía conmigo con las manos arriba dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango Y el cuerpo, relajado, relajado Y ese cuerpo, relajado Relajado, relajado Se agarra el mango Se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, soy como un mango Y el cuerpo, relajado, relajado Y ese cuerpo Velajado, relajado ¡Vaya girado, chavalín! Ya se cansaron Sigue mirando, sigue usando Eso Y vamos a bailar Ay, pero qué cosa Chicas del coro Y vamos a bailar Ay, pero qué cosa Y la 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 cosa Y el 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 Y la Y la Y el Y el Y el Y el Y el Para toda la comarca Chicas del coro Ahí Y sí, y sí, y sí huelamos Sí, 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 sí Y vamos a bailar ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Algo que esa perro Juntala que te regala en emoción Jueve muy rico en esta canción Sabe mi ritmo y en el corazón Acabo de enero se volar De la media intimidad Vamos a ponerle con mucha emoción Y le gusta el baile el pasito perro Y vamos a bailar Algo de Jereque Y Matías Romero lo baila Con las manos arriba Y dice, arriba, abajo, arriba Arriba, arriba, abajo, arriba ¡Eso! A mí me gusta ver Con la sabrosura Como esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Como esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Mueve la cintura Ella te rompe la cintura Ella te rompe la cintura Baila con estilo Como figurines Por eso te llamo Testa negra Tiene cintura Y tiene cintura Y baila cintura Y goza cintura Como estos cintura Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda Sí, sí, sí Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Sue, woman, women! A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda ¡Sí, sí, sí! Matías Apóstol quiere verlos bailando, disfrutando en esta fiesta ¡Todo el mundo vio hacia acá enfrente! ¡Todo el mundo vio hacia acá enfrente! ¡Todo el mundo vio hacia arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Todo está aplaudiendo! ¡Eso! ¡Todo está aplaudiendo! ¡Todo está aplaudiendo! ¡Todo está aplaudiendo! ¡Mano a la cintura! ¡Cintura! ¡Mano a la cintura! ¡Mano a la cintura! ¡Mano a la cintura! ¡Una vueltecita! ¡Sexy! ¡Una vueltecita! Una vueltecita sexy una vueltecita Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahora dice pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Ahora, izquierda, 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 izquierda Derecha, 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 derecha Y otra vez, izquierda, 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 izquierda Y dice, derecha, 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 derecha Ahora colocamos la mano derecha hacia el frente la mano derecha hacia el frente porque nos vamos bailando y dice así de reversa mami de reversa mami de reversa agachadito 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 de reversa mami de reversa mami de reversa agachadito 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 y nuevamente con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba y nos vamos girando y dice así arriba abajo y otra vez arriba abajo nuevamente dice arriba abajo otra vez dice arriba abajo y dice arriba 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 abajo arriba abajo izquierda derecha otra vez izquierda derecha venga izquierda derecha otra vez dice izquierda derecha izquierda derecha para atrás para atrás para atrás para atrás atrás para atrás evaluation Pa' delante, 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 pa' del Moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda. Sí, sí, sí. ¡Eso! Y continuamos, y continuamos Beinando, pasando, beinando, pasando Al ritmo de banda Para que lo goces Matías Romero Dice Así Uééé Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Gracias! 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 Es la danza de la chiva Vengan todos a bailar Ven y agarra a tu pareja Pa' que pueda disfrutarlo Es la danza de la chiva Vamos todos a bailarlo Ven y agarra a tu pareja Pa' que pueda disfrutarlo Es la danza de la chiva Vamos todos a bailarlo Ven y agarra a tu pareja Pa' que pueda disfrutarlo Es la danza de la chiva Ven y agarra a tu pareja Pa' que pueda disfrutarlo ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Regáles un aplauso! Pa' que pueda disfrutarlo Pa' que pueda disfrutarlo Pa' que pueda disfrutarlo Pa' que pueda disfrutarlo Vamos a tomarnos un pequeño descanso, mientras los dejamos en buenas manos de nuestros hermanos alternantes, los muchachos de Juanito y su grupo. Innovación, regresamos. Estudando. One Friday, regresamos. Saludos para Alberto Irineo, que nos acompaña directamente desde el puerto de Coatzacoalcos, de la cruz de parte de Chelito. Los muchachones de Chico Miguel. Los muchachones. Hayanene, el profesor Vielma. Saludos. Juanito. Y yo, a todos los tropicos mágicos. A decir, cuando preguntes por ti, yo no sabré contestar. El valor me va a faltar para decirles la verdad. ¿Qué voy a decir si un día me ven llorar? Mira que tú ya no estás. Mira que tú ya no estás, mas yo no voy a aceptar, es decir, de una vez más. Te voy a decir que nunca, que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si no me queda otra salida, si no me da la vida, qué voy a decir. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca, nunca te sigo y que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir? 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 Que nunca, nunca te sigo y que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si no me queda otra salida, digo yo me da la vida, que voy a seguir. ¿Qué voy a decir? 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 Que nunca, nunca te sigo y que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si no me queda otra salida, digo yo me da la vida, qué voy a decir. Seguimos bailando, seguimos gozando, mi gente. ¡Hey! Con mucho cariño para todos ustedes. También Romero, te piamos, bonito tema, dice. ¡Ságanse, Marcelina! ¡Ságanlo rico! Se oye un rimo de cumbia en la orilla de la playa, se oye un rimo de cumbia en la En la orilla de la playa, es el negro Nicolás, tocando la cumbia, es el negro Nicolás, tocando la cumbia, los muchachos se reúnen, se ponen a quemar leña, los muchachos se reúnen, se ponen a quemar leña, y le enciende la fogata, tomando su ropa de caña, y le enciende la fogata, tomando su ropa de caña. Nicolás se pone a llorar, su voz se le jala, a los dos otra gente, sin poderla ver, solamente le consuela su amigo el tambor, con lágrimas en los ojos y el corazón. Nicolás se escucha, el sona del tambor, a los dos otra gente se escucha, el sona del tambor, y las negras a la mullas, bailan con voz y morre, y las negras a la mullas, bailan con voz y morre. Y se pone a agarrar, cosas de su pobre raza, y se pone a beber, cosas de su pobre raza, y se pone a beber, tomando su ropa de caña, y se pone a beber, después de su casa. Nicolás se pone a llorar, Nicolás, sin voz se le jala, Nicolás, sin poderla ver, Nicolás, solamente le consuela su amigo el tambor, con lágrimas en los ojos y el corazón. So, Juan, So, Juan, So, Juan, Eso, y que bonito los bailes mi gente, aquí al romero, rrrrito. Nicolás se pone a llorar, Nicolás, sin voz se le jala, Nicolás. 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 ¡Valán! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito bailar! ¡Regálense un aplauso! ¡Ya se cansaron! Héctor Manuel, Pablo, saludotes, saludotes. Saludos, dice, para Jaimito, que cumple un año más de vida, las felicitaciones de parte de sus amigos, de Lojitos, de Moy y de Marcos, que les sean muchísimas, pero muchísimas felicidades. Jaimito Cañas, que Dios te bendiga mi hermano, a seguir bailando, se llama Cumbia. ¡Cumbia! 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 Ven a bailar esta cumbia pero esta vez apretado, ven a bailtar esta cumbia pero esta vez apretado, porque los tiempos cambiaron. ya no se baila de galho. En una zona baldosa Déjate apretar Ya es tu que no te vido Tampoco es un maldata Ahora es tu chino y mi casa En una zona baldosa Déjate apretar Déjame pasar En una zona baldosa Y Raisa lo baila Oye, Víctor, me gira Goza Sigue la copia Sigue bailando esta cumbia Puedes cambiar de pareja Sigue bailando esta cumbia Puedes cambiar de pareja Muévete como tú quieras Y que también se mueva ella Muévete como tú quieras Y que también se mueva ella En una zona baldosa Déjate apretar En una zona baldosa Ya no sé la media vuelta Ya no es tu que no te vido Tampoco es un palta larga Ahora es tu chino y mi casa En una zona baldosa Al gozar mi cumbia En una zona baldosa Déjate apretar En una zona baldosa Y grabar pa' acá En una zona baldosa Dale mambo Dale mambo Para ti Preciosa mujer ¡Fuera! Sigue la cumbia Sigue bailando ¡Dice! Y eso es Y eso ¿Y dónde está Sarabia? A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Y me quiero bañar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar A cuarenta grados, nena También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Y eso calienta Como nunca por aquí Escoca de locos El verano Justo a ti Siste A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero pagar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Y me quiero quemar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar A cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Con el sol calienta Como nunca por aquí Escoca de locos El verano Justo a ti A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Y me quiero bañar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar Y un saludo muy especial A los muchachos Del Estat Técnico Pastel Record A los ingenieros de audio Vaya Lalo Rico Hola Rosalinda Escobar Osaloba A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Y me quiero bañar A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar Y un saludo Para Mario y Juan Alberto García Rosario Que nos hicieron directamente Desde Haltipan De la Cruz Salud Hola Churrita Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Claro que sí Vamos a complacerlos Con estos temas Que nos están solicitando Y de esta manera Nos estamos decidiendo De todos ustedes Que mientras tanto Sigan bailando Escala 440 Te dice Vamos gozando Vamos bailando Márcales abrazo Viene incluido Volumen Número 4 ¡Eso! ¡Rico! ¡Ey! 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 Y ahora vamos a bailar, ese criote sin parar Con un brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar Agarra tu brinquito y a gozar ¡Eso! ¡Y el saludo para Doña Ángela y Don Juan! ¡Eso! ¡Y nos vamos hasta el puerto de Salina Cruz, Guajaca, señores! ¡Ey! 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 Y ahora vamos a bailar, ese criote sin parar Con un brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar Agarra tu presa y a gozar Y a poco así se armó la pelota en esa noche ¡Sigue bailando! ¡Dice! ¡Sigue bailando! ¡Ey! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Y el saludo para mí! ¡Francisco Tolero Almanaro! ¡Producciones Tolero! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Paso a mis compas del barrio Todos los días me ven así Llevo aquí Palma La más bella es una estrella Es mi botella Paso a paso le regreseamos Rogando por una pileta Le cambiamos por un mezcalito Por una pluma, una bebida Un minutito Y agarramos la pedota Queremos cerveza Arriba la pedota Arriba y arriba Y agarramos la pedota Queremos cerveza Arriba la pedota Y agarramos la pedota Queremos cerveza Arriba la pedota Arriba y arriba Y agarramos la pedota Queremos cerveza Arriba la pedota Un saludo para la profesora Suri La profesora Maricela y lo baila Marroco Compea Y agarramos la pedota Y agarramos la pedota Queremos cerveza Arriba la pedota Y agarramos la pedota Y agarramos la pedota ¿Qué? 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 Y agarramos la pedota. ¿Qué? Y agarramos la pedota. ¡A bathroom aará! Y agarra rota. Arriba la pedota, queremos cerveza, arriba la pedota, y agarramos la pedota, queremos cerveza, arriba y arriba, queremos cerveza, arriba la pedota. Ya se cansaron, y que creen, acaba de llegar, la chona Escobar Rueda, para que sigan bailando, dice. Y goza melodía, arriba yo, mi ambas y la chona. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Jonah, todos la conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda, si es la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a narizlar, bravo, bravo, Jonah, nadie te puede igualar, bravo, bravo, Jonah, nadie te puede igualar. ¡Mira John! ¡Mira que es de venir! ¡Venga corta la chora! ¡Venga, que es de venir! ¡Mira John se mueve! ¡Mira para todo! ¡No tiene su toque! ¡Arriba John! ¡Y la chora! ¡Eso! ¡Oye, que viene en rueda! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda, hace la primera canción Y la chora luego, luego busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a narizar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chora se mueve Y la gente le tira ¡Oye, que viene en rueda! 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 Y la chora se mueve ¡Le toque, le toque! Y la chora le toque ¡Nunca pierdes un trote! Y la chora se mueve ¡Oye, que viene en rueda! ¡Oye, que viene en rueda! Y la chora se mueve Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica la chocolita Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve el sexo Y la chica se mueve el bebé Y la chica se mueve el suave ¡Esta chica se mueve el ritmo! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ya te vi! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Ya se cansaron! A la primera persona que nos den un billete de 500, rápido. Un billete de 500. Ok. En la siguiente, seguimos con más discos. Vamos a mirarles, bonito tema. Bien incluido. 100% mojaqueño, se llama... La Juvia del Mone. Sin revolución, sin revolución. Dicen que en Oaxaca se tome el mescal con café. Dicen que en Oaxaca se tome el mescal con café. Dicen que esa hierba te curará mala fe. Dicen que esa hierba te curará mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida soledad me va a guisar un colito por el cielo del monte al mar. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a moler. Me va a moler un colito por el cielo del monte al mar. En el cielo del monte al mar. De noche sueño contigo. Eso. Música Se muele con pacote, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se mueve la molentera Se mueve la molentera, se mueve la molentera Dicen que en Guajaca con aguas en chocolate Dicen que en Guajaca con aguas en chocolate Dicen que en las fiestas doritos se han de quemar Dicen que en las fiestas doritos se han de quemar Para que pague su manda por la pasión de soledad Para que pague su manda por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalán De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalán De noche sueño contigo Rosa Laivena Iguazón Preciosa mujer ¿Qué pasa con este ritmo? Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalán De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalán De noche sueño contigo Y ese mandito Que lo tocamos Ahora ¡Energida que siente! ¡Tenión, es el nivel! ¡Tenión, es el nivel! La dinastía Toledo, en el saxo anísono de Saluda, Luis Ángel Toledo. ¡Tenión, es el nivel! 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 ¡Gracias! Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No te haces más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, que me por ti, comentarán que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes lo que significas en mí No, no, ven a mí, que me desespero sin ti Y dices, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Que tu voz está recogado, que no importa No, 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 no No, 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 no ¡Ya, niño mío! Hoy, igual que siempre, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desesperes sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambie con ti, comenzarás, que vivo frente de ti Y si no estás, no estoy feliz, sabes bien, lo que significas en mí Corazón, ven a mí, que me desesperes sin ti Dice, yo como te quiero tanto, yo que estuve tantos amores Yo juro que te has empezado, te voy a Si es así, déjalo ir, es que se me ha gustado por ti No te va, soy feliz, no me lo pases, te engrudo de amor Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ir, es que se me ha gustado por ti Soy contenta, soy feliz, no me lo pases, te engrudo de amor Quédate por siempre junto a mí Y otra vez, dando clase, clase y clase, con mi escala, escucha, tú se hace Y otra vez, dando clase, clase y clase, con mi escala, escucha, tú se hace Si es así, déjalo ir, es que se me ha gustado por ti Si es así, déjalo ir, es que se me ha gustado por ti Me gusta, soy feliz, no me lo pases, te engrudo de querer Quédate por siempre junto a mí Y cómo lo baila mi gente Sabrosito, rico Y cómo está la vida en el centro de la vista, con las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Vamos bailando, bonito tema Escalar 440 Vamos bailar, rico Camila, luz, hernández, presidente No quiero irte, no quiero irte, porque se agotiza mi dolor Mañana sé que tú eres de noche, y en la soledad de mi tiempo quedaré Con la enrogancia que fallé, aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, resignado a perderte Solo me queda llorar, tranquilo y vacío sin ti Odiando, llamándote viviré, entre odios y amor te recordaré Seguro que sí, te recordaré por siempre No recuerdo sin palabras, por favor, terminaré de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero irte, porque se agotiza mi dolor Mañana sé que tú eres de noche, y en la soledad de mi tiempo quedaré Con la enrogancia que fallé, aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, resignado a perderte Solo me queda llorar, unido y vacío sin ti Odiando, llamando, yo viviré Entre odio y amor te recordaré Pero mi amor te desde or Schon odiy enroganch확el ovy, no quiero irte sin ti Odiando,名awa, señor Solo me queda llorar resignado a perderte Solo me queda llorar unido y vacío sin ti Oyeando, llamando te viviré De odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Yo te ando llamando, te recordaré ¡Y moviéndolas en aguas paisanas! ¡Rico y sabroso! ¡Sí, está contigo! ¡Hola, ley! ¡Seguimos bailando, seguimos disfrutando en esta tarde de fiestas, festividades en honor a San Matías Zapozo 2020! Bonito tema, márcale chamaco para que lo baile esa gente ¡Seguimos bailando, buena luz! ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y yo regalándote flores, inicié la primavera de amor Yo contigo hice un combo donde reinabas Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas No sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? ¿Quién te despertará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y yo regalándote flores, inicié la primavera de amor Yo contigo hice un combo donde reinabas Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Eso Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Mis cantores me has de recordar Mis cantores me has de comparar No quiero ser mejor, indiferente, nada más No quiero ser mejor, indiferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Regálese un aplauso Regálese un aplauso Amigos, señoras y señores Con el permiso de todos y aduanos de ustedes Nos vamos a tomar un pequeño descanso Y enseguida regresamos Para seguirles enviando más y mejor música En esas festividades en honor San Matías a Pozo en este año 2020 Nos dejamos en buenas manos Nuestros hermanos alternantes de Juanito Y su grupo de innovación Regresamos Orquillosamente Matías Romero Oaxaca ¡Escala! Juan Clarenda Con este tema nos estamos despidiendo a todos ustedes, agradeciendo infinitamente a todos ustedes, familia Herbosa, para el amigo, al ingeniero Salvador Pérez Escobar, profesora Noelia Cruz López, señora Antonia Escobar Martínez, señora María Isabel de Jesús García. Gracias, los esperan el día de mañana a la típica y tradicional lavada de hoy a ser de las tres de la tarde. Marín Borquesa, Combo y Sabor, Oliver y su grupo Oro Digital, mientras tanto, a seguir bailando, dice... Tengo una carreta muy vaciladora, cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora, que a mis valles flacos no quieren ganar, no tengo pastura ni con qué comprar, a veces tardamos mucho en regresar, y luego Enriqueta te empieza a enojar, no te enojes vieja, no te enojes quieta, mira cómo ojalá lo vea en la carreta. No te enojes vieja, no te enojes vieja, mira que algún día vamos a llevar, arreglóis flojo, sol, hora no hay que ser, porque allá en el rancho tiene que comer. Tengo una carreta muy vaciladora, cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora, y a mis valles flacos no quieren ganar, no tengo pastura ni con qué comprar, a veces tardamos mucho en regresar, y luego Enriqueta te empieza a enojar, no te enojes vieja, no te enojes quieta, mira cómo ojalá lo vea en la carreta. No te enojes vieja, no te enojes más, yo sé que algún día vamos a llegar, arreglóis flojo, hora no hay que ser, porque allá en el rancho tiene que comer. Te llevaré mi carretón viejita, te llevaré mi carretón mi cielo, y si no fuera porque está en chochita, te llevarán nido por el suelo, una lata con esta Enriqueta, no la llevo ruta a la ciudad, te llevaré, dale vieja, sube a la carreta, donde subes te voy a dejar. Te voy a volver a desesperar, mi dinero siempre se invita a pitar, de la carreta a la galanga, los dueyes, a donde quiera que vamos los dos. Que la carreta a la galanga, los dueyes, a donde quiera que vamos los dos. un auch, agarrado, tú y a donde quiera que Dios. Que la carretera la ganan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos. ¡Oh, sí! Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta. Y se me murió mi buey niña, se me fue mi gueta. Todo eso me pasó por andar de vacilón. Porque, porque me salió una coqueta que me dijo mi riqueza que la dio su adoración. Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta y también el carretón. Ahora ya no escucharé, pues sin nada me queré. Ahora ya no escucharé, pues sin nada me queré. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya se cansaron! ¡Gracias! 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 Es algo por tu amor ¿Por qué crees que eso es muy normal? Acostumbrado es tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Tú te vas jugando en la moral Con las ilusiones valentas que se dan Pero verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Tú te vas jugando en la moral Con las ilusiones y historias que nunca se imaginan Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Si tú te vas amor Y tú te vas cariño Tú me has perdido amor Y un saludo muy esencial para doña Mari Cordero ¡Saludos! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada ni sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Y por eso te estaré ya dentro Como dije al que se perdure en mí Acostumbrado es tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y como dije al que te vas jugando en la moral Con las ilusiones valentas que se dedican a la casa Pero verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y como dije al que serás que iba con tanto enamorado Con las muestras que nunca se imaginan Que no se imaginan Que te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Por el Guillermo Toledo Tú te vas jugando a enamorar Por las ilusiones, vaya juntas Que se vengan a alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Por las noches, esas historias Que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Seguimos bailando, Matías Romero Con mucho cariño para ti Oye, cachita Vamos a bailar, dice Oye, cachita Traigo una rumbita Hacemos culmán Y si bailando el inglés Hacemos culmán Mientras que se vuelvan lobo Hacemos culmán Mientras que se vuelvan lobo Hacemos culmán Y si bailando el inglés Hacemos culmán Mientras que se vuelvan lobo Hacemos culmán Hacemos culmán Mientras que se vuelvan lobo Hacemos culmán Muchacha bonita Muchacha bonita Mi linda cachita Mi lupa caliente Es mejor que el sol Mira como rompe Ya le gustó las maracas El telo sin pan Ella se quiere agorotar Se divierte así un placer Y también el alemán Y si alegra un imán Hacemos culmán Y si bailando el inglés Se le mete el alboroto Es pa' que se vuelva lobo Hacemos culmán Pa' la rumba no hay frontera Siempre bailas en el coro Yo lo he visto bailar solo Hasta la final Y el que tenga algún pensar Que se buche una cachita Y le diga, ven, negrita Vamos a bailar Eso Rico Cachita está alborota Y ahora baila el cha-cha-cha 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 Acelera Willy, acelera Willy Cachitas alborotá, que ahora baile cha-cha-cha Y si suena a chiles relleno, ¿qué sabes? ¡Gosa el autocomostre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acelera, Willy! ¡Acelera! Cero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos A esta niña que hoy se va Cero de la mañana Con tu luz en mi camino Para seguirle los pasos A esa niña que hoy se va Y se va, qué dolor Se va con mi corazón Y se va con mi dolor Sufriendo por su dolor Y se va, qué dolor Seguiendo mi corazón Si se va por mi amor Rompiendo mi corazón Y se va con mi corazón Y se va con mi corazón Y se va con mi corazón Y que horas son los pasos Y así suena Escala 440 Y se va con mi corazón Y se va con mi corazón Y que viva San Matías Y que viva San Matías a Pozo Que viva Viva Matías Romero Que viva Y eso Llegó la salsa Dice Para ti Rico Que vamos bailando Matías Romero En los años mil seiscientos ¿Qué va a ser? Cuando tiran a un montón Las calles de Cantajena Las calles de Cantajena Aquella es un día vivió Tantolín Coñerado en esos dedos Aplirados en caderas Que se van y quieran Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Lo digo yo Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. No le pegue a la negra Óyeme, no le pegue a la negra 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 ¡Eh! ¡Oye! ¡Señor mil de servidor! ¡Mario Tornes, equita y bonita! ¡Eh! ¡Oye Toledo! ¡No le pegue a la negra ¡Viene el piano! ¡Particito Morú! ¿Y cómo suena si nos vamos a seleccionar Guajamba? ¡Vaya Winnie Tours! ¡Guani! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Oye, chéver! ¡Rafea! ¡Y así suena el sanzuaní, color! ¡Y así suena el sanzuaní! ¡Y así suena el sanzuaní! ¡Sí suena el sanzuaní! ¡Aaah! ¡Sí suena el sanzuaní! ¡Sí suena el sanzuaní! ¡Eso! ¿Y cómo lo sabe el ché? Y tú también ¡Por eso nunca! ¡Dice! ¡Vaya los! ¡Uy! ¡Uy! ¡Luis Efeño! ¡Sobar Pulido! ¡Liaqueño! ¡Salsarse! ¡Y tú ese! El interés se ha dividido traserte mi guía ¡Oh! Me desoyen la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve creen de los años mi cuerpo enfría Ese me agotalla la paciencia por ti esperando Y agotar ya la paciencia por ti esperando Y a mi soño me levanté a rachar el día Y que el niño me dure siempre al llegar la noche Y cuando me cae la hora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y a mi soño me levanté a rachar el día Y que el niño me dure siempre al sorprendedor Y que el niño me dure siempre al llegar la noche Y cuando me cae la hora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida ¡Lizé! ¡Eso! ¡Lanzante! Y a mi soño me levanté a rachar el día Y que el niño me dure siempre al llegar la noche Y cuando me cae la hora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y a mi soño me levanté a rachar el día Y que el niño me dure siempre al llegar la noche Y cuando me cae la hora llena de goce Y que el solito tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la vida ¡Jóvese! Se fundan en una sola tu alma y la vida Contigo, pidiendo que se cumpla el sevilio A mí se me voy a ofrecer y me quedo en el vacío Sufriendo por día por día, se llama mi corazón Soñando contigo, pidiendo que se cumpla nuestro sevilio Y así fue intento volver a sentir que se conté tu alma y la mía En un atraso, un sevilio de amor ¡Y tú lo bailas! ¡Ahí! ¡Winiturto está! ¡Ahí! ¡Se ha tocado! ¡Ahí! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! 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 de Charly Ramirez y su padre y suena Santiago dale Martín dale Martín y para los grandes amigos de chatarras presentes en esa noche eso y eso y eso y elón formato que le va cantaba así soñando contigo creyendo que sin un plan el ser y yo amanece me voy a un rindo y me quedo en el vacío un tiempo por día por día me llama mi corazón soñando contigo creyendo que sin un plan el ser y yo y así muy dentro volveré a sentirme que se pone para bailar mía en un abrazo un irilio de amor y donde salen los aplausos para toda la banda salsera en esta hermosa fiesta saludotes no quiero ver si la esperanza no quiero ver si la esperanza es el que gira te extraña mucho ya no siento tu calor en los ojos de tu amor y se me va a morir si la esperanza es el que te voy Te soy sincero y no te puedo creer Y mis palabras nunca en cuenta tomarás Y que el viento cruel la llevará Camino sin sentido tomaré ¿Cuánto vagaré? Eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verás Y me verás en el mundo Esa es la causa de este triste padecer Mi corazón muere también Y me verás en el mundo Camino sin sentido tomaré ¿Cuánto vagaré? Eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verás en el mundo Tú estás ausente y no te puedo creer Porque soy lejos de tu amor y de tu querer Esa es la causa de este triste padecer Y mi corazón muere también Muchísimas gracias a Salavisa, que Dios los bendiga Gracias